Horóscopo de Tauro para septiembre 2020. Amor. La entrada de Venus en la casa Aib de Tauro, 0609, habla de disfrutar los momentos en el hogar, y la compañía de la familia. El nativo siente predilección por mantenerse en aguas conocidas, y conectar con lo que le produce seguridad. El trígono que protagonizará Venus en la casa Aib del Toro, con Marte retrógrado en la casa Aib, 2809, invita a reconciliarse con eventos del pasado que involucran al grupo familiar, particularmente el linaje materno. Esta alineación también nos recuerda que podemos regresar al hogar, literal o metafóricamente, para reconfortarnos, mientras continuamos en el viaje evolutivo, nada crece en la zona cómoda. Por otra parte, la luna nueva en Virgo del 1709, tocará la casa V de Tauro, traduciéndose en el encuentro con un posible interés romántico, embarazos, o la inmersión en un proyecto creativo personal. Para las parejas del signo, la llegada del asteroide Juno a la casa VI de Tauro, 2009, representa un fuerte compromiso con el mejoramiento personal, la interacción con el compañero, y el principio de colaboración dentro de la relación. Como Mercurio ingresará en esta locación, casa VI, el día 2709, los acuerdos alcanzados serán analizados desde una perspectiva más racional, y considerando los objetivos personales de cada uno de los miembros. Nota, el planeta de la comunicación retrogradará en la casa VI del Toro del 13 al 2710. Toma nota de lo que suceda en días anteriores, pues se trata de temas que volverán a estar sobre la mesa, durante el retroceso aparente de Mercurio. Por último, pero no menos importante, la luna llena en Piscis del 0209, incidirá en la casa así de Tauro, donde también se encuentra Neptuno Retrógrado. Esta configuración puede significar la ruptura o el distanciamiento de una amistad, por malos entendidos o secretos revelados. El nuevo horóscopo mensual predice que tienes muchos problemas en la historia de amor, Tauro tiene un hijo que tiene dificultades para equilibrar el tiempo entre el trabajo y los niños, por lo que estarás más estresado. Este mes aceptas dejar algunos planes de trabajo para estar con la familia, para que podamos tener más cosas buenas en la vida. Las relaciones se pueden mejorar teniendo menos pasión personal y más comunicación entre ellos. Tauro soltero tendrá más posibilidades hasta el 22 debido a la influencia del Sol, Marte, hace que las relaciones se vuelvan más apasionadas. Las amistades existentes pueden florecer en una relación, pero tenga cuidado, de lo contrario, será perjudicial para esa relación. Dinero. Las finanzas permanecerán estables para los nativos de Tauro, durante septiembre 2020, si bien la presencia del Nodo Norte en la Casa I y del Signo, impulsa a los nativos redimensionar su economía, e invertir en el futuro. En el plano laboral, el Sol en la Casa V del Toro protagonizará una oposición con Neptuno en la Casa I, 1109, lo cual impone una profunda reflexión sobre la importancia de los proyectos personales, en contraposición a las iniciativas colectivas. Es posible que el interés del grupo pueda alejarte de tus verdaderas metas, por lo que será necesario optimizar el tiempo disponible, jerarquizar tareas, con sentido práctico, y establecer límites. Ten presente que la luna nueva en Virgo del 1709, tocará precisamente la Casa V de Tauro, invitando a retomar proyectos creativos, individuales, reconectar con el niño interno, diversión, y darte a conocer. Es importante señalar que, del 05 al 27 de septiembre, Mercurio estará visitando la Casa V del Toro, lo que sugiere un renovado interés por la formación profesional, y nuevas áreas de trabajo. En este sentido, la entrada del Sol en esta locación, Casa V, el día 2209, alude a oportunidades laborales, reconocimientos en el medio, y objetivos profesionales definidos. Sin embargo, la retrogradación del planeta enano Ceres en la Casa X de Tauro, a partir del 2709, puede generar inseguridad en el nativo, con respecto a sus habilidades, y las opciones disponibles en el mercado. Si enfocamos el retroceso aparente de Ceres en la Casa X, desde el punto de vista evolutivo, nos encontramos ante un periodo propicio para conectar con el propósito, y cuestionarse sobre la construcción del legado, el aporte al colectivo, y lo que nutre la vocación profesional. Otros eventos a considerar, durante septiembre 2020, es el inicio de la trayectoria directa del asteroide Palas, 0509, Júpiter, 1209, y Saturno, 2809, situados en la Casa X de Tauro. Los tránsitos sobre la Casa X del Toro agilizarán la gestión de trámites académicos, itinerarios, publicaciones, páginas web y obras editoriales, y negocios internacionales. No obstante, la cuadratura que sostendrá Saturno en la Casa X de Tauro con Marte retrógrado en la Casa XI, 2909, puede plantear serios inconvenientes, si te empeñas en hacer las cosas a tu modo, sin escuchar sugerencias. Este aspecto astrológico de tensión hace referencia a no querer desprenderse de lo antiguo, estructuras, patrones de conducta, a pesar de las perspectivas de expansión. Recuerda, tomar riesgos, calculados o no, forma parte de la vida. La predicción del horóscopo de septiembre de 2020 de Tauro muestra que el crecimiento profesional y las ambiciones personales no se centrarán este mes. El horóscopo 2020 de Tauro les dice a los expertos un periodo de ansiedad por problemas profesionales. La personalidad de Tauro se enfrenta fácilmente a la dura oposición de colegas y personas mayores cuando realiza proyectos. Las redes sociales y los miembros de la familia no respaldarán completamente el desarrollo profesional. No renuncies a tus esfuerzos y espera pacientemente tu oportunidad. Debes poner mucho énfasis en tus propios sentimientos, para las relaciones con los compañeros de trabajo debemos ser justos con nosotros mismos. Muchas personas pueden pedir ayuda este mes, pero usted debe saber cómo y comprender lo que debe hacer por sí mismo. El horóscopo mensual también predice que tendrás más suerte en tus relaciones laborales, el trabajo duro a veces da sus frutos con más suerte en el trabajo y promociones. Salud. Del 05 al 27 de septiembre, Mercurio estará transitando por la Casa Vi de Tauro, apuntando a la exploración de nuevos sistemas de alimentación, ejercicios, y organización personal. El planeta de la comunicación en la Casa Vi del Toro, igualmente favorece las consultas con profesionales de la salud, los cambios de especialistas, si no te sientes satisfecho, y la solicitud de una segunda opinión médica. El hecho de que el Sol ingrese en la Casa Vi de Tauro, el 2209, sugiere que el nativo se sentirá motivado a implementar cambios sostenibles en su estilo de vida, e invertir en su bienestar. Por otra parte, el inicio de la retrogradación de Marte en la Casa Vi del Toro, 0909, indica dificultad a la hora de compartir sentimientos y preocupaciones, incluso ante personas que de confianza o pertenecientes al entorno cercano. Con Marte retrogrado en la Casa Vi de Tauro, el nativo es capaz de asumir tareas y responsabilidades que no le corresponden, para ayudar a terceros, sin tomar en cuenta cómo esta situación puede impactar en su estado físico y emocional. El retroceso aparente del planeta guerrero en esta locación, constituye también una oportunidad para analizar las emociones reprimidas, desde el punto de vista terapéutico, Quirón retrogrado en Casa Vi, con énfasis en la ira, la culpa, la vergüenza, y el rencor. Recuerda que Urano se encuentra retrogradando en Tauro, por lo que el potencial para impulsar los cambios y romper definitivamente con la vieja programación, reside en tu interior. Si Tauro gozaba de buena salud en agosto pasado, hasta septiembre, su salud no ha cambiado mucho. El clima era bastante adecuado para él y la presión en el trabajo también era algo más ligera, lo que no afectaba la salud de Tauro. Sin embargo, es necesario seguir una dieta razonable y hacer ejercicio de forma regular y eficaz. Mi Tauro estará de buen humor y mantendrá el trabajo de la mejor manera. El esfuerzo te traerá sorpresas. La conclusión de Tauro necesita atención para septiembre. Tauro lo pasará mal, pero mantén tus pensamientos felices y optimistas, no te presiones demasiado. Debe intentar aprovechar las oportunidades que se le presentan, estableciendo así orgullosos logros en su trabajo. Aunque es soltero, puede parecer que es bastante esquivo, pero no parece interesado o no desea comenzar una nueva relación. Mientras tanto, los que ya tienen la otra mitad, se tratan los dos con mucha sinceridad. Sin embargo, necesitas abrirte aún más a la persona. En términos de sus finanzas, este mes parece bastante ideal por el momento, sin embargo, no debe ser demasiado codicioso en las áreas de inversión. En este momento, el mercado está experimentando mucha volatilidad, solo un pequeño error puede llevar a consecuencias impredecibles. Elija un proyecto seguro que sea mejor. La situación sanitaria mostraba evidentes signos de deterioro. Esta constelación necesita preocuparse más por su cuerpo porque las enfermedades crónicas llegarán a molestarlo. Si hay signos anormales, deben consultar a un médico de inmediato para recibir un tratamiento oportuno.